Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este subcanal En esta ocasión te voy a estar enseñando una serie de videos donde te voy a enseñar a optimizar tu computadora para que no ande lenta El primer paso que te voy a enseñar es el arranque de inicio Lo primero que vamos a hacer es irnos a la barra de tareas Y una vez estando ahí, administrador de tareas Una vez entrando nos vamos a ir a inicio Vamos a ampliar Y aquí vamos a ver varios programas que están actuando en segundo plano Como ven yo ya deshabilité los que para mi son esencial que no inician al prender la computadora Lo único que tienen que hacer ustedes es en este ejemplo Skype Si estuviera habilitado le vamos a dar clic derecho y deshabilitar Te recomiendo que no deshabilites ningún programa que no sepas para que realmente sirve Una vez hecho eso lo único que vamos a hacer es cerrar esta ventana Dar clic derecho, actualizar y después de eso te recomiendo que reinicies tu computadora Fuera de eso, pues si te gusta el video y necesitas escuchar más programas o más comandos Para que tu computadora se optimice Te recomiendo que te suscribas y dejes tu like y comentes Si necesitas que hable de algún programa o aplicación en este canal Déjamelo en los comentarios y te estaré ayudando De mi parte es todo Pues ya nada, saludos y bye